Aviso Este video no fue tan planificado, o sea fue un error El video fue tan largo que me dio flojera de editar He pensado en eliminarlo, pero los chivos, los pulpines y niños ratas O mejor dicho los que participaron se podrían molestar Así que no tenía de otra, más que subir este video a Youtube Se les recomienda no ver este video Porque pueden fallecer de aburrimiento o les puede malograr la visión Atentamente Toti Creo que son pendejos que la verdad se salen Y al toque ponen OV a su otra cuenta Son medios pendejos creo yo, son medios pendejos A mi no me, creo que si verdad Se salen los huevones y al toque ponen OV a su otra cuenta Pendejos de mierda Pero bueno, 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 bueno A ver, a ver A ver, ahí está, estoy entrenando mierda Para darle duro a ese maricón de ya Ya Yo debo fallar los SS miércoles Ahorita he fallado, carajo Bueno, creo que este tiempo la va a ser larga Así que me voy a teletransportar y matarlo de una vez Porque es un maldito No, mejor no Ya, mejor no Mejor no ¿Sabes por qué? Puede ser que ese huevo me maten allá Mejor voy a esperar mi SS Voy a esperar mi SS Y después me voy a teletransportar Porque mi SS es el ataque estrella de mí Alta, ahora sí, espera Altele por eso Ese cabro de mierda Alta, toma Ahora te mueres, te mueres Ay, puta que no Estos son pendejos, creo yo ¿Verdad? ¡Cunchie tweed! Pendejo, eso La huyta dice ¡Cunchie tweed! A mí no me engañas, huevo Tú eres sac, pendejo ¿No? Tú eres sac, pendejo Ay, toma ¡Calla, mierda! ¡Puñeto, mierda! ¡Calla, mierda! ¿Qué me han hecho huevo a mí? ¿Lady? ¡Calla, mierda! ¡Me he hecho caí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabe, cunchie tweed! ¡Sabe! Ahora te mato, mierda Ahora te mueres, tío Ahora te mueres Ahora te mueres, webo Ahora te mueres ¡Uy, cunchie tweed! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ay, sí! ¡Sabe, cuollo! ¡Maldito! ¡Largo, largo, largo, mierda! ¡Largo, chiquita! ¡Hasta otra vez! ¡Me ganas, huevo! ¡Es que imparable, imparable, mierda! ¡Pues sale, joder, coño! ¡Le vas a ver, tío! ¿Por qué vas a perder, huevón? ¿Qué pones esa cara de huevón? ¿Ahí está bien? ¡No, que no! ¡No! ¡Ya ves! ¡Eso es lo que no me gusta! Es que no me he fijado bien ¿Dónde ha caído la bala? ¡Del bala 1 que he lanzado, maldito! ¡Eso, maldito! Ya Tengo que estar bien atento, miércoles Para ver dónde cae la bala Porque eso me hueva a veces Así que voy a esperar A mi SS Y me voy a teletransportar Donde está ese huevón Porque el SS Es mi ataque especial Mi ataque estrella ¿Ya? Así que Lo que estoy haciendo ahorita Es sin dora Pero creo que me voy a teletransportar ¿Ya? Ya No importa el huequito O donde tú ya sea ¿Ya? Disculpen la palabra, miércoles Porque la verdad Estoy un poco loco Dual Ahora si me acerco ¡Ay, toma! ¡Toma! ¡Alta, toma! ¡Ay, mierda, láser! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, sí me quité bien! Ahora, ya tengo SS Ya tengo SS ¡Ay, maldito! ¡Mira! ¡Ay, cómo sale! Toma, maldito Te cae el ángulo ¿Y ahora cómo vas a tirar? ¡Ajá! ¡Ajá! Ya gané, creo, ¿verdad? Ya gané Ya gané, creo Así, ahora te vas a meter Al rinconcito ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que muera? ¿Ya? ¡Ay, qué pollito es! ¡Qué pollito! ¡Ah, hace reír este huevón! ¡Chao! ¡Next! ¡Next! ¡Chápetote! ¡Ey, da! Hola, Juancito Hola, Juancito Debe ser un act De otro huevón También creo Pero bueno, hay que darle ¡Hola, man! ¡Hola, Juancito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, Juancito! ¡Hola! Pues dale, amigo Dale, que te estoy... ¡Uy, uy, mira! ¡Túrtele! ¡Eso me recuerda! ¡Eso me recuerda a Jan! ¡Al gemi! ¡Yo te lo saco a su miércoles! ¡Ya, ya, amigo! ¡Ya! ¡Ya, amigo! ¡Ya! No te exites tanto, amigo Que vas a perder igual, huevón A ver, a ver, a ver Eh, coche subida Coche subida Mira cómo mueres Dice el maldito pollo ¡A mí todavía! ¡A mí todavía! Voy a meter un ese desimbécil Ya recto, ya recto Porque la verdad ¡Eh! ¡Al paz! ¡Toma, maldito pollo! ¡A mí todavía me dice eso! ¡A mí! ¡Al gran Toti! ¡Mira, este huevo va a morir De un duerto Uno tiro nomás ¡Qué huevo! ¡Ay, cuento! ¡Mira! ¡Ay, cuento! ¡Qué subida! Casito, casito, casito ¡Sí, me digo! ¡Sí, me digo! ¡Fape! ¡Juanito, fape! ¡Carajo! ¡Fape, este huevo! ¡Fape! Pero bueno, bueno Hay que... ¿Por qué subar? No tengo el motivo ¿Por qué subar? Porque te voy a ganar ya ¡Ay, qué! ¡Fape! ¡Me cuento! ¡Fape, mierda! Así que me acerco, ya Para asegurar No quiero perder, tu huevo ¡Toma, mierda! Ahora te meto en tu balón, ya ¿Cómo quieres morir? ¿Con bala uno o con bala dos? Y vas a morir con bala uno, ya Toma Con bala uno ¡Ay, toma, maldito pollo! ¡No sirve para nada! ¡Ay, largo! ¡Largo! ¡Largo, carajo! ¡Largo, largo! Bueno ¡Uy, uy, uy! Te amo mierda Hay otro sitio pollito, carajo Dale, dale, mango Creo que son Las cuentas de los huevones Que ya ingresaron, ¿no? Son pendejos esos huevones Son pendejos Pues la verdad Pues dale, amigo Dale, que te estoy esperando Maldito pollo Dale, pues dale Dale, dale ¡Fape, huevo! Dale Bueno, tenemos que calcular Los primeros El primer tiro con bala uno, ya Y después con un dual Dale, que puchito ida Ya decía A ver Ya lo tenemos Ya lo tengo Ya lo tengo Ahí está ¡Campi huevo! ¡Campi huevo! ¡Yo soy de yo todo! ¡Campi huevo! ¡Ay, mi cabrera! Pero igual vas a perder, amigo Con las huevas Te emocionas, te arrechas Van a ver Cómo le voy a ganar a Yang Van a ver miércoles Porque le tengo hambre a Yang ahora Con turte, con trico Con lo que sea ¡Abrir! Todos los días Todos los días voy a subir, amigo Todos los días Ya, no te emociones, hijo No te emociones Todos los días En la madrugada voy a subir Amigos Todos los días Todos los días Todos los días Bueno, amigos Creo que ya lo tengo, ¿verdad? Y le voy a dar un SS Porque después de su tiro Quizás me va a dar SS ¿Ya? Ojalá Madre, ojalá que no me cae el ángulo Tandien, ¿no? La huevas que me gane No, la hueva, huevo No ¿Cómo es posible eso, huevo? Madre Me puede ganar, huevo Ya, me puede ganar, huevo Mejor rompo aquí Ojalá me va a lograr el ángulo Porque él no me tiene No me tiene No me tiene Ojalá, no me tiene 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 Por la hueva No me tiene Bien Ya, ahora sí Toma Sí, sí, yo te tengo Yo te tengo No No, pues No, no, no No, no No, no No, no Un poco más No, no, no Eso es lo que me hueva No, no, no No, no Maldita sea Maldito perro Perro Tenía que ser perro Mierda Madre Creo que me va a matar SS No, no, no No, no Lo voy a intentar Eso no va a salir En mi crano Eso no sale No sale Me mató Me mató Me mató Qué pollo Qué soy Qué pollo Cuánta sea Ya no me ocurría Ya no tiene que ocurrir eso Ya porque estuve muy Muy jerofa Mierda ¿Cómo voy a fallar Esos tiros Esos SS Mierda Los SS Los SS No debo fallar Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás versado? Hola, hola Hola, hola ¿Cómo estás amigo? Hola, amigo ¿Cómo estás? No me escuchas, maldito ¿Qué dice? Hola, amigo Hola Hola, amigo Te estoy saludando aquí Wepán ¿No me escuchas? ¿Para qué plan? Ya Un pollito Viento uno Qué fácil Qué fácil ¿No? ¿Este vientito qué es? A ver, este vientito Para uno Ya, para uno ¡Avanza! ¡Sopla! ¡Sopla! La hueva Si me doy solo La hueva Si me doy solo Carajo ¡Calla cabrón! ¡Calla cabrón! ¡Bonita por cabrón! ¡Puipón! ¡Largo! ¡Pierta! Pues ahora sí Sigamos Sigamos con las porquerías De los versos ¿Ya? La última La última Ok, esta es la última La última La última Ojalá ganar también Porque he perdido uno Y la verdad Estoy muy amargo Estoy muy amargo ¡Ay, casito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, papi! ¿Es cierto que eres Gai? ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué? ¡Así! ¡También me dice eso ¡Malditos! ¡Oye, malditos! ¡Has dicho Gai, huevón! ¿Cómo? Yo no soy Gai, huevón Yo no soy Gai, huevón Nada No soy Gai Nada, de verdad No soy Gai No soy Gai, huevón ¡Otra vez! ¡Me van a ganar ¡Coy! ¡Coy! No No Maldito, no ¿Sabes qué? No, 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 no ¡No! Me falta más, no ¿Por qué le acabo muchas? Ah, ya, menos mal ¡Sí, ven, sí! ¡Me compré, compré, chuchito! Maldita sea La cae bien feo, mierda No, pero no ¡Ay, cuchillo, guía! ¿Saben? Este móvil El que tengo Hasta te es fuerte, huevón Pero tiene que darme un SS Y luego teletransportarse Donde está ese huevón Puta, porque así no sirve, huevón ¿Ya? ¿Ahora de qué me sirve estar así Todo rojo, huevón? Porque ya mi cabrón No ha estado con mal a dos, huevón Solo así de cerca Y que le dé un SS Y luego que me teletransporte Así es la clave Así es la clave, huevón Puta, por favor, no, huevón La cae este huevón La cae La cae en mi SS, carajo Puta, que la cae en mi SS, huevón Puta, malta porquería es SS Maldita huevada Hay que hacer un huequito Por aquí, para tirar Por aquí hubo huequito Porque me muero con un SS, huevón Yo creo que sí me muero con un SS Hay mierda, 45 Ahora sí que acudimos mierda ¡Oren, amigos, oren! Este tiro va por ustedes Este tiro va por ustedes Ojalá, oren, oren, oren ¡No, pecuta, nari! ¡Me falta ajustar más, cuy! ¡Ay, cuy, no, pe, maldito! ¡Me falta ajustar más! ¡No, pe, tú, bueno, tiras! ¡No, no, no, no lo hagas, no lo hagas! ¡No, no, no, no! ¡Maldito, no, 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 no! ¡Cala, cuchito! ¡No! ¡No, papá! ¡Pues duela, leco! ¡Ay, ches, la, de malditos! ¡Maldito! ¡Maldito, me ganaron! ¡Maldito, cuchita, mía, cuchita! Bueno, amigos Espero que les haya gustado Esta porquería de video Aunque, pues He perdido miércoles Bueno, para la otra Voy a asegurarme Voy a practicar más, ya Porque estaba practicando Así que, por ahora No lo tengo tan exacto Poco a poco voy a mejorar Miércoles con casi todos los móviles ¿Ya? Con azatez Con azatez Estaba mejorando, ya Aún me falta miércoles Me falta bastante Ajustar No olvidarme De las balas Donde caen Porque me sé olvidar Eh Donde tiro la bala Me sé olvidar En los sitios que caen Mi balita Ya, bueno Me falta mucho Así que espero que les haya gustado Esta porquería de juego Y porque he perdido también Miércoles No quería perder, huevo ¡Maldito sea! Bueno, me ganaron dos Y, bueno Me ganaron por ser pollo Miércoles Porque he fallado bastante Así que para la próxima Ya no voy a fallar tanto Poco a poco voy a mejorar Miércoles También ustedes practiquen Practiquen, carajo Practiquen cualquier móvil Pero aprendan miércoles Porque yo voy a aprender también Casi todos los móviles Ya, amigos Esta vez he estado con Azatec Para la otra voy a estar Con otro móvil Aunque me falta más Jugar Azatec más Ya Debo ser más preciso En los SS Así con viento O sin viento Y bueno Espero que les haya gustado Y también practiquen Practiquen, practiquen cualquier móvil Siempre es bueno practicar Cualquier móvil Miércoles Y también así Grábense En los sitios Ya, grábense los sitios Y la pantalla Media pantalla Etc De cualquier móvil Así que amigos Eso es todo Espero que les haya gustado La porquería del video Aunque Me han ganado todos Malditos Hijo, este es más Me han ganado todos A mí, todavía Mierda A mí Chao, chao Ya, chao Concha mierda Me han ganado ah